Sergio, antes de meternos en el tema de la oncología, ¿por qué ahora hay un auge de la preservación de la fertilidad? Eso va de la mano de los mejores resultados en los tratamientos oncológicos en las mujeres y en los hombres que tienen su problema en edades reproductivas. Es decir, si una persona a los 50 años tiene un problema oncológico, la preservación de la fertilidad no va a ser un problema futuro, sino que va a ser el tratamiento de su problema y superarlo porque ya pasó su etapa reproductiva. Pero cuando en un niño, en una niña, en un adolescente o en un adulto joven ocurre un proceso oncológico que tiene posibilidad de ser solucionado, cosa que al día de hoy, eso es mucho más frecuente que lo que era antaño, las posibilidades de la preservación de la fertilidad son un hecho que siempre hay que tratar de ver si es factible en cada caso en particular de hacerlo. Decimos que es muy importante que trabaje el oncólogo consciente de que esta posibilidad existe y que trabajen en conjunto, que se arme un equipo de trabajo donde ustedes expliquen las posibilidades y el cómo se preserva la fertilidad, pero que también el oncólogo esté atento porque lo que uno sabe, la buena noticia la acabas de dar vos, somos conscientes de que cáncer ya no es igual a muerte, muchos tratamientos son agresivos pero luego las personas se reponen, si como vos decís, esto es en edad infantil o joven, las personas después realmente están muy bien y ahí se plantea su deseo, pero claro, alguien tiene que estar muy atento en un momento donde la noticia del cáncer nunca cae bien, por más que uno se pueda curar y en ese momento de estar muy abrumados es importante que los oncólogos puedan poner esta información. El oncólogo es el que va a recibir el paciente ya sea en forma primaria y el diagnosticarlo ante los síntomas que presenta, puede ser derivado por un clínico o por un ginecólogo o alguien que haya detectado el problema maligno. El oncólogo ahí va a hacer un diagnóstico, va a hacer un estadio de ese diagnóstico, va al diagnóstico y su estadio y en base a eso va a hacer su plan de trabajo y su plan de trabajo siempre tiene que tener, como vos decís, la evaluación de la preservación de la fertilidad, inclusive en hombres o mujeres que ya hayan tenido hijos, porque uno nunca sabe si el día de mañana va a querer tener más o pasa algo en la pareja, se vuelve a armar una pareja, es decir, también el problema oncológico es una situación de crisis y una prueba para toda pareja y también para que el hombre o mujer que no está en pareja, entonces hay que evaluar cada caso en particular y actuar en consecuencia. Pero los oncólogos yo diría que cada vez más nos deriva a los pacientes, cosas que antes por ahí llegaban más porque algún familiar o algún amigo les decía, es decir, ahora se enteran por ambos lados. O porque nos están escuchando, por eso hacemos estos programas con cierta periodicidad, porque alguien puede estar atento, le puede quedar esta idea dando vueltas, alguien que nos escucha o nos ve, no solamente a través de este canal, sino de YouTube o nos contacta por Facebook, sabe que este es un tema que genera angustia tal vez y dudas, pero que tiene respuestas, que es por eso que lo toca. Sí, seguro, pero que inclusive frente a lo que nosotros hacemos van cambiando las cosas, porque por ejemplo, no mucho tiempo atrás pensar que una mujer con un cáncer de mama iba a ser estimulada con el consiguiente aumento de las hormonas femeninas, los estrógenos y la progesterona, frente a ese estímulo, era como decir, guarda que el tumor se puede incendiar por esas hormonas que se le están dando. Y sin embargo se fue viendo con la experiencia a nivel mundial de que eso no era así, el paciente que tenía un problema de mama y era estimulado, inclusive aunque tuviera receptores hormonales positivos, es decir, que las células malignas podían llegar a ser estimuladas por estas hormonas, no hay diferencia en la evolución en el tiempo. Por supuesto, siempre tratando el tumor primero, es decir, si la mujer tiene un nó duro de mama, se hace el diagnóstico, aunque lo tenga por punción, la exéresis, es decir, la estipación de ese tumor, y luego antes de empezar la quimioterapia, que es lo que en general va a afectar la función ovárica o testicular, ahí se hace el tratamiento de la preservación. Y que inclusive saber que aunque empiece esa quimioterapia... Eso, eso te quería preguntar. Alguien que acaba de empezar, tampoco es que no puede, no tiene que estar hecho el tratamiento completo, porque estamos diciendo que puede dañar la fertilidad tanto en varones como en mujeres, pero después de que recién empieza, ¿todavía se puede? Las drogas citotóxicas, o sea, las que se utilizan en el tratamiento del cáncer, hay de distinto tipo y cada tipo tiene una agresividad diferente para el ovario o para el testículo. Por lo tanto, hay que evaluar la droga que se va a utilizar, las drogas, porque muchas veces son combinación, y el tiempo de aplicación. Entonces, con eso, uno ya sabe qué mayor o menor grado de afectación va a tener. Y no es que uno hace la primera dosis y ya después se acabó toda posibilidad, porque suponiendo que el paciente no pueda llegar a hacerlo antes de comenzar la quimioterapia por su mal estado general o porque apura mucho, según el caso, o en algunos casos, empezar la quimioterapia, hay que ir viendo la respuesta, porque a lo mejor después de una primera serie, una segunda o tercera, se puede intercalar o se puede ir haciendo la recuperación de óvulos, en el caso de la mujer, en forma seriada, inclusive sin estimular los ovarios. A ver, explícame bien eso. Como estos tumores lo tienen, por ejemplo, mujer joven, 25 años, son mujeres que tienen una reserva ovárica muy buena. Entonces, uno tiene distintas posibilidades. Puede estimular con un esquema convencional. Si tiene un problema de cáncer de mama, va a usar otros esquemas de estimulación que van a hacer aumentar mucho menos los niveles de estrógenos. Va a aspirar los óvulos y ahí, al día siguiente, en ese momento, ya empieza a tomar la medicación antiestrogénica de nuevo, como para bajar enseguida esos niveles. Entonces, hay formas de prevenir esa oleada tan grande de estrógenos si es que esa mujer joven responde mucho a la estimulación, que es el caso ideal para poder obtener óvulos para su preservación. Con los varones es más fácil siempre, ¿no? Es cuestión de tener una muestra de semen. Una muestra de semen, una segunda muestra, una tercera, según la calidad. Se la fracciona en muchas alícuotas, se congelan pastillas. Y entonces, cada alícuota va a servir para hacer un tratamiento. Es decir, el hombre es completamente diferente. Y en algunos casos, se va a recurrir a la criopreservación de tejido testicular. En el caso que haya una cirugía, entonces parte del tejido sano se puede congelar. O si tiene un problema en la eyaculación, por ahí se puede tomar también una biopsia de testículo para criopreservar el hombre. Es mucho más fácil. Inclusive, un chico prepúber, es decir, antes de la adolescencia, antes del desarrollo de su testículo, todavía no produce espermatozoides, se puede guardar una pequeña biopsia el día de mañana para hacer autotrasplantado, como ya hay trabajos que dicen que eso podría llegar a funcionar, o buscar la forma de comenzar su desarrollo en el laboratorio. ¡Suscríbete al canal!